Hola amantes y bienvenidos a otra partida de TFT Estamos en Challenger 580 y pico puntos En el título de mi stream pone 600 porque soy el dueño del clickbait Amo y señor del clickbait Y nada, vamos a ver que tal sale Empezamos con mana, cosa que me gusta Me gustaría jugarme unos Predators, tío Porque he visto una nueva setup de Predators Que a ver, es como la de siempre pero un poco diferente Y me gustaría jugarla para enseñarosla Entonces, empezando con mana Ya me hace ilusión a pet Oh, papi Mi Preds Yo ya lo he dicho Oh, papi Predators 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 No, no, no Eh, sí No, no Ah, ese tío se ha dado cuenta de que lo he dicho y me han salido 3 Predators Me voy a quedar esto, este Scanner para el principio Aunque Oye, ¿dónde está mi AP? ¿Dónde tengo la AP? Ah, estaba ahí abajo Dios, casi me da un puto infarto Tengo dos Woodlands Tengo aquí Quizá me tendría que haber un día el Scanner Probablemente sí Tengo dos Woodlands que pueden ser útiles al principio Es que esto me sirve para tener 3 Predators al principio Pero este mana obviamente va a salir de ahí por patas, ¿sabes? ¿Dinero? Voy a hacer Predators, chicos Voy a pushear con ítems Para ver si así somos medio útiles Yo voy a Predators, tíos Quiero enseñar la nueva setup Me suena la polla todo Yo todo sea por vosotros Eh, Zira Diana Va a ser Talia, creo Me suena la polla todo, tío Casi roleo sin querer Vamos a... Vamos a Predators, papi Por vosotros Y pusheo en ítems Para perder menos vida en early game, tío Guau, guau, guau Nah, no creo que pueda hacer daño suficiente Para que esa Warmoop muera, ¿no? Bueno, el Luden se que no hace daño Pero no Yo voy a ser Predators, tío Vamos, Kogmao Otra R Vamos, Kogmao Antes de que el Warmoop se muera Otra R, amigo mío Nah, tío Vale, Kogmao Si pegas otra R puedes ganar ¡Aaah! Ayyyy Por el pelo de Barbie, tío No hay forma de hacer interés quedándome estas cosas Ahora aquí prefiero esto Sí, es la mejor unidad que puedo tener, ¿no? Aunque apetece quizá quedarme la posibilidad de Talia o dos, tío Sí Ya que no voy a poder hacer interés Porque tengo tres, seis Más dos, ocho Nah No hay forma Vamos, Warwick Vale, bien El Nasus no ha tirado R Eso es muy bueno Vale, matamos a los bichos de maltajar Podemos ganar esta ronda Esta ronda se puede ganar Si hay otra R de Talia Yo creo que ganamos casi 100% Sin otra R de Talia Es probable que ganemos igual Vamos, Kogmao Una R buena Vamos, Warwick Vale, enormes, chicos Muy bien jugado Muy bien jugado Joder, esa es la actitud ¿Qué ítems tendría que poner para Shadows? Ítems que te hacen pegar más Rollo Gorro Serafín en Kindred Ítems de como Rofilo, Infinito, Guantelete, Maná Ginzo también está guay Rapid Fire Cannon GA Céfiro Oh, shit Estamos putamente bendecidos Hostia puta Hay forma de hacer Tengo Tres Seis Siete Nada, no voy a poder hacer interés De ninguna de las formas Por lo tanto Yo voy a hacer así Para meter un poco de front line ¿Sabes? Y hacer interés Si os sigo en esto Tres Cinco Bueno, espérate Es que así quizá no hago interés Quizá me he venido arriba Pero debería hacer interés igual Y esto, a ver ¿Dónde es mejor? Ay, quería levantar a la Diana La verdad Pero si no se lo voy a poner El pickmop Tengo aquí cuatro de oro Para vender Espero pillar algo De dos de oro Del carrusel Si no, la de troleado Que flipas Si no hago dos de interés Por haber metido a jugar Un Nautilus Y encima perder la ronda Vale, probablemente Acaba de ser retrasado Es que he pensado Que el buffo de dos guardias Podría ser útil ¿Sabes? Pero nada Vamos Warwick Vamos Warwick Una más Vale, Warwick Let's go Dos de oro Dos de oro Dos de oro Vale, quiero mana AP Vale, hay AP Bastante oro A las malas de armadura También puede estar bien Vale, voy a pillar Mana AP Creo que voy a priorizar El mana Por encima de Vale Por favor, tío Dame un tercer Predator Tío Un tercer Predator Va, ahora un Skarner Ahí y un Rek'Sai Un Skarner O un Rek'Sai El que quieras Por favor Lo he pedido Por favor, tío Si lo pides Por favor La vida debería darte La verdad Es que Ya que estoy perdiendo Ya que estoy Losing Quiero Economy La cosa es que El Zephyr Entonces va a ir En amigo Amigo Warwick Podría meter Eléctricos y tal El promesor A la polla Espera Pero el Zephyr al Warwick No es lo mejor del mundo Pero es lo que hay ¿Por qué Barbe está baneando gente En el chat, tío? ¿Qué ha pasado? Contádmelo Sí, pongo el cursor Para lo del carrusel Vendérmelo Tío, necesito un tercer Predator Solo pido eso Solo pido un tercer Predator, tío Para que el Kog'Maw Y estos Warwick Que ejecuten gente, tío O sea Solo pido eso Es que Un tercer Predator Me daría la puta vida, tío Lágrima Kog'Maw Está claro Va a ir ahí Pero Es que me suda la polla Ahora mismo Esa lágrima, tío Lo que hace Barbe Los puntos del canal Próximamente servirán Para poder banear gente Vale, esto está de puta madre Y esto también Pero por el momento Sirven para nada Casi Para eso Da caro un mensaje Joder, tío ¿No me sale un tercer Predator? Pero bueno Tengo seis Kog'Maw Me imagino que no me puedo quejar, ¿no? Tengo seis Kog'Maw Y cinco Warwick Sin haber roleado Que el Warwick Ahora es muy importante Queremos subir Warwick al 3, tío La intención es subir Warwick al 3, chicos Y jugar R al Warwick En vez de Cristales Que ahora mismo A ver Puedes jugar O Cristales O puedes jugar Steel Dependiendo de si te salen más Kog'Maw O sea Si te salen más Scarlet O te salen más Rexex En este caso No nos está saliendo Ni uno ni el otro Entonces Nos suda un poco la polla Pero 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 la cosa es que ahora juegas Warwick, tío Juegas Warwick Si te sale Warwick Si no te sale Warwick Juegas lo de siempre, ¿sabes? Por 15 K estás un minuto callado Uno Nah Nah Not worth it Me vuelvo loco Y más ahora que me voy a hiperrolear ¿Sabes? Que no te vas a ver Ahora me voy a hiperrolear Y quizá me salen todos los Kog'Maw's del mundo Que quizá no me salen una mierda Y me vuelvo loco Y me quiero pegar un tiro en lobo ¿Qué pasó con Asus? No era compatible con entrar en G2 Por lo tanto Tuve que abandonar Asus Vale Tenemos un tercer Predators Vale Let's go Es que no me quiero ni mover Me da pereza Voy a ganar, ¿no? Creo Vale Dame a P Dame a P Dame a P Dame a P Mierda Tengo 5 de oro Un Niko Ojo Vale, voy a relearse a tener Kog'Maw al 3 Voy a bajar todo lo posible Estoy muy cerca de Kog'Maw Como para hacer el subnormal Nah, no quiero hacer Serafín Esto va a ser un triple U de en seco Nah, no quiero el Bolivar No quiero el puto Bolivar, tío No me sale, estoy en Warwick a dos Kog'Maw's, tío Tengo que rolear un poco más Ay, tendría que haber metido el R Probablemente Y si O sea, he troleado Pero bueno, da igual Rek'Sai Rek'Sai o Skarner Creo que voy a preferir Rek'Sai Un Kog'Maw más, tío Un Kog'Maw Vale, hago Nico al Kog'Maw y ya está Ok Ya no pierdo ni una ronda más en un rato Vale Yo no le he dado un poco lento, tío Pero es que esta es la primera vez que juego esta nueva versión de Kog'Maw Bueno, haría haber pillado un Steel, la verdad Pero bueno Ok Creo que voy a hacer así Porque si pierdo el Skarner no me jode la economía Vale, entramos Ludenseco Ahora deberíamos estar bien mamados, la verdad Ese Kog'Maw ahora va fuerte Y encima Con suerte hacemos triple Ludenseco Y ya nos volvemos locos Y atentos a Warwick, eh Warwick está muy roto ahora, tío Mirad el rayo que va a hacer todas las teamfights Bueno, no ha hecho tanto Pero es bastante, en verdad No es poco tampoco ¿Te has cortado el pelo? No, me lo quiero cortar mañana, tío Mañana me vienen a montar cosas en la habitación Mientras me los montan que voy a ir al gimnasio y a rotarme el pelo Es mi idea Es true damage, ¿no? Si pones a Rek'Sai en el exágeno de maná Eh... ¿Tú qué prefieres? ¿Que un Warwick pegue la R antes? ¿Que va a one-shotar porque pega 800? ¿O que un Rek'Sai pegue la R antes? Que están dos Depende de lo que tú prefieras Yo hago una cosa u otra, tío Piénsalo ¿Qué prefieres? ¿Que este tío al que le pegue la R Le va a one-shotar porque le va a pegar 800 de daño Mientras encima le pega el desto de glacial? ¿O prefieres un escáner ahí? O sea, un Rek'Sai Que hace 550 Yo prefiero el Warwick Y encima el Warwick me permite levantar Al que ponen aquí Que suele ser medio útil ¿Qué te parece el Legends of Runeterra? Es que lo he jugado muy poco, tío Mi opinión es bastante... Un poco fun... Un poco verídica, ¿sabes? Nada, voy bastante mamado, ¿eh? Vale A la mínima que me den... Con que pille cualquier cosa el Carrusel Que no me quiera vender Puedo hacer interés No voy a jugar a Scarlet Vamos a jugar sin cristal, chicos Vale AP, AP, AP Soy segundo pick aún Oh, quizás soy tercer pick ¿Estaremos bendecidos o no estaremos bendecidos? ¿Seremos segundo pick o tercer pick? Oh, laf, oh, laf, oh, laf, oh, laf, oh... ¡Aaaaaaah! ¡Bendecidos, joder! ¡Sí, coñi! Me cago Echo Deluder no está tan incómodo Si puedes escoger, Echo Deluder A ver, el Olaf ahora puede ser incluso más útil que esto Nada, pero lo tengo que vender sí o sí con el ítem Nada Me he olvidado lo que he dicho, tío Vale, voy a probar una cosa, tío Que creo que... Que funciona Ahora podría subir de nivel y meter algo Pero no meto nada útil Como no meto nada útil Me voy a quedar así Seguirá haciendo economía Voy a probar a dejar que cargue la R Y después de que cargue la R con el Ludens Le voy a poner el ítem A ver si al momento se buguea y le recarga todo el mana Como si... Si está bugueado este ítem también, tío A ver no te enteréis Dejad que tiene la primera R y después se lo pongo Si, está bugueado Ha tirado ese Resinstant, tío Me lo tendría que haber guardado por una ronda más simbolada que esta Si no sabía si iba a funcionar GERA28 Gracias, mi amor, por la suscripción Ya, tío Hackeando el juego, eh Gesto feo por mi parte Esto de hackear el juego Pero que le hago, tío Que lo arreglen, tío La peña lo usa contra mí Un dato por el que Por el que menos sabes Si estás enfrente del que sale segundo Y estás empatado con el que sale tercero Tú sales antes que él ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Si estás enfrente del que sale segundo Y estás empatado con el que sale tercero Tú sales antes que él O sea, si estoy enfrente del que sale segundo Y estás empatado con el que sale tercero ¿Estás seguro de eso? Nah, ojalá no hubiese dicho líder, tío Porque ahora Ahora esto Me puede tocar contra alguien que vaya mamado Que haya subido nivel como este Bueno, este no va tan fuerte, no Levantar ese aquí ya no me gusta mucho Es el Uden Seco, chaval Este es el Uden Seco Ese doble Solari, tío Ha parado todo el daño de mi puro Dos mavos ¿Se me gana? Me ha ganado Pues mira, contra este tío Me hubiese venido bastante bien Escupir dos veces seguidas, tío Mi winning streak, tío Farcox Gracias, tío De la suscripción Bienvenido a la familia Guapetón Me alegra que te mone lo que hago, tío Que quieras echarme un cable Con ese Twitch Prime Ha decidido Farcox Sacarle el polvo Al Twitch Prime Tío, ha decidido Que en vez de darle dinero a Amazon Se lo va a dar a una A una Iba a decir A un pobre señor Como yo Pero bueno Gracias, tío Si estás empatado a puntos En el carrusel Puedes mirar en frente De quien sales Que es tu pareja Y así puedes saber En qué turno Ah, o sea Sales Sales contra O sea Ah, claro, claro Sales contra el que tienes en frente Vale, claro, claro Claro Vale Vale, vale Vale Acabo de aprender algo Ese challenger chat, tío Como me gusta tener un chat Tan putamente bueno ¿Ap? Doble guantelet Eso es muy bueno Va a ser doble guantelete Al Rek'Sai Probablemente, ¿no? Ah Es que subo el nivel ¿Y qué hago? Meto una mierda, tío Creo que voy a hacer Economía Una ronda más Ya que me ha fallado Winning Streak Encima voy medio fuerte Voy a hacer doble guantelete ¿Al Ezreal O al Rek'Sai, tío? ¿Qué decís? KP Gracias por quitarle el polvo Creo que al Rek'Sai, ¿no? Porque al Rek'Sai Lo voy a pillar a nivel 2, tío Sí, creo que es al Rek'Sai Gracias por quitarle el polvo A ese Twitch Prime Joder Muchas, muchas gracias, tío Me gustaría hacer itens en Warwick, tío Si no hubiese hecho De uno guanteleto a Warwick Si no hubiese hecho Zefri en early game Quiero meter aquí Puto Puto Steel, tío Pero bueno Buah, como pega El puto Ludense Con Tocmau ¿Cómo me ha ganado El pavo que me ha ganado, tío? ¿Qué? 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 Sosina Warwick Es que quiero el triple Ludenseco, tío Yo no hay nadie de Yasuo, ¿verdad? No ¿Ojo? No No hay nadie de Yasuo Quiero el triple Ludenseco Ese es mi objetivo Es que creo que ya debería subir al 7 aquí, tío Si te soy sincero Creo que ya Es rolear al 7, tío Twitch Ajá Es que No creo que ya quiera meter Es que el Taric es un high roll, ¿no? Pero Cuatro Glaciales Creo que va a ser incluso mejor Ahora mismo Que meter Cristal Con un Taric al 1, ¿no? No lo sé Lo voy a comprar Lo voy a comprar Mientras reflexiono sobre la vida ¿Qué pensan? ¿Qué pensáis, tío? ¿Cuatro Glacial? Sí, cuatro Glaciales Bastante daño Mirad el daño del E-Real, ¿eh? Vale Lo han matado pronto Seguro Lo que está claro es que Steel Tiene que estar Es que ¿Creéis que esto es mejor? A ver El Taric puede tirar una R Que sea la polla La verdad Pero creo que cuatro Glaciales Es bastante clave, tío Creo que el Taric Me lo voy a guardar Por eso Para ver si puedo hacer interés Sería guay Empezar a usar el Céfiro, ¿no? De alguna forma Más dependiente Mirad ese Ese Lucio Es lo que ha durado, tío Gracias a que Warwick Ha tirado la R instant, tío ¿Me queréis que no meta Al Warwick ahí? Me cago en la puta Ese La Lux Light Se la mete por el culo Vaya usted lo voy a dar De 57 a De 57 a De 57 a 41 Le he pegado 16 Venga, en la boca ¡Yamajaja! Gracias, Yamajaja Por la suscripción, tío Gracias por apoyar mi contenido, amigo mío Vale, buscamos Una más de AP Y si no, un GA Hostia, es un Shinget No hay AP Creo que va a ser Shinget Y meto Venet Ah, no Olvídate del Shinget No, a ver, se va a pillar el Shinget Armadura Queremos armadura Armadura para pillar un GA, ¿no? En el Warwick Eso me gusta Me gusta Armadura para pillar GA en Warwick Si no, a ver, se me dejan el Shinget Me voy a pillar el Shinget Claro, yo salgo ¿Ves? Yo salgo siempre con el de enfrente, claro Me han dejado el Shinget Hola ¡Uhú! Vale Vale, entonces los Naceres se van a la puta Pero voy a meter veneno Así que tú y tú Ya los puedes ir a tomar por el culo No creo que quiera el Shinget aquí Porque este de aquí ya lo levanto, ¿no? Entonces quizá el Shinget mejor por aquí Algo así, está bien Vale 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 Es que esto ya no lo voy a usar, ¿no? Es que esta es mi setup al 7 Ahora, ¿qué quiero hacer? Rolear por subir bichos Yo creo que no Yo creo que es incluso subir de nivel Y meter Tariq o... No lo sé Es que esta setup de Predators Es la primera vez que la juego con Warwick, tío Entonces... Quizá tiene que haber P.A.R. Las por buscar el Shinget al 3 Pero tampoco... Bueno, me he saltado uno quizá, ¿no? Como mucho A ver Es que si subo de nivel Puedo llegar a meter Tariq o Mystics Tariq mejor que E-Real ¿Tú crees? E-Real me da Ranger y Glacial Y mira el daño que hace E-Real, ¿eh? 2.500 de daño O sea, es que Glacial pensaba que era una mierda Pero no, Glacial está bastante roto, ¿eh? Glacial está bastante fuerte, tío Si te sale otro de mana ¿Le meterías doble mana a E-Real? No Ah, si me sale otro mana Podría ser Te he entendido mal, tío He entendido una AP Nada, si me sale doble mana en E-Real Podría ser, ¿eh? Es que parece que no, pero el E-Real pega mucho con la R, tío Sí, quizás sí Aunque es que el Ludensek en Kokmao Pero bueno, de esta forma el E-Real también sería un carro importante No lo sé Vamos a ver si me están mirando Zephyros en la boca No me gusta esto así, la verdad ¡Ojo! El Donkey Kong Roll ese, tío Ese es de antaño, tío Mira el Shinged, papi Mira el Shinged ahí Cómo pega Cómo jode, tío Qué roto está Shinged Cómo te quiero, tío Qué polla tienes Qué culito Ese, 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 ese Ese de Necto me va a ganar Joder Gracias, amor Vale Buscamos el Real al 3 Es que yo creo que es un poco troll, ¿no? Debería rolear al 7 Es que yo creo que no Creo que tengo que buscar subir de nivel Creo que es subir de nivel, la verdad Ya, tío Un Morelo en Shinged Si me sale una AP Probablemente priorice Morelo en Shinged Por encima de Triple Ludenseco, eh Aunque me duele el corazón, tío Es que el Triple Ludenseco me parece increíble Ya, R al 3 es la polla, tío R al 3 es que pega el nobel Eso es un GA Para Warwick o para Shinged, tío ¿Qué decís? El, 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 ¿verdad? El Scar, o sea, el, 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 el El Nocturno es un buffo con patas ¿Qué decís, tío? Shinged a Warwick y GA Podría hacer esto y GA, tío Creo que esa es la Play, ¿no? Sí, esto y GA Hola, y los ítems de ReXide, tío Si, Warwick mola, tío Pero, GA no estaría mal Bueno, voy a hacer esto Y aquí, Erreal o Warwick Yo creo que va a ser Erreal Me voy a dar redención de mierda, ¿no? Shinged, amigo mío ¿Te imaginas que el Shinged gana esto? No, obviamente no, tío Le está haciendo mucho daño Vale, voy a aguantar un poco Y voy a subir al 8 Y voy a rolear al 8 Cuando suba de nivel Meteré un Taric Random Creo que tengo que plantearme Meter Mystics, ¿no? Es que están todos vivos Vea, Luffy más destaqueado Magos O sea, mágico Mágico Hay mucho daño mágico Tengo que meter Mystics Tengo que meter Mystics 100% O sea, no No puedo jugar esta partida Sin meter Mystics Voy a mandar el Erreal Probablemente a tomar por el culo El Erreal O subir al 9 Para meter Mystics La redención en Shinged Ha sido muy troll ¿Tú crees? ¿Qué hubieses hecho tú, Barbe? G.A. y Redención Me parecen una combinación de itens Que me gusta mucho Mira el Shinged, tío Cómo está puteando al G, chaval Me está haciendo dar vueltas Por el mapa Pero nada Es que los shadows Están muy rotos, tío Aquí subo de nivel Yo estaría buscando El Erreal 3 De momento meto esto Sería esto mejor Contra los putos Podría ser Mystics Creo que los tengo que acabar metiendo De alguna forma Es que si subo Shinged al 2 No sé de la polla, tío No sé, yo creo que esto Shinged está bastante guay, ¿no? No sé O sea, quizás no son los más óptimos Otros, pero trolear Trolear La palabra trolear Ahí creo que te vienes un poco arriba Amigo, Barbe Creo, ¿eh? Saca Steel Que va, tío Steel me da la puta vida Steel me da la puta vida Es más, voy a meter otro Rek'Sai En vez del Taric Aunque voy a ver Es que hay muchos shadows, tío Contra los shadows, cristal es bastante clave Morelo, 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 Morelo Morelo, Morelo, Morelo Prefiero un Shinged con Morelo Que un Shinged al 2, casi Morelo, 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 Morelo Morelo, Morelo Morelo Luden seco, Luden seco Luden seco Morelo, Morelo, Morelo Morelo, Morelo 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 Vale Creo que el cristal Sí que quizá lo tengo que meter, eh Hay mucho daño Pero es que Cristal contra el de los Lights es una mierda O sea, Cristal, ¿contra quién acabo de jugar? Acabo de jugar contra el de los Lights precisamente Vale, pues contra este tío, contra el resto Sí que puede estar bastante bien Cristal, pero contra el de los Lights Es una mierda Mmm, vale Creo que, es que el R de la tía Está haciendo mucho, eh Bastante, pero da igual Hostia, hace el nocturne, ¿tú? Ah Mmm El nocturnal 2 quizá ganaba esto, eh Hostia, pero si el nocturnal 2 ¿Pero edición? Era suya, mierda Vale, a ver, es que Cristal Es que este tiene Tiene mucho daño, tío ¿Qué pasa? ¿Chocas? ¿Cómo estás, crack? Vale, vamos a levantar al Yorick Buah, espérate Al Yi, al Yi Voy a tocar contra este Voy a levantar al Sion Voy a levantar al Sion Vamos a levantar al Sion Ah, me ha vuelto a tocar contra este, tío Si este juega contra este, hace nada, tío Esto me toca la polla Me voy a tocar contra este Sin haberlo tocado contra el otro antes Me toca un poco la polla, la verdad Pero bueno, da igual Con Lucky Es que este le suena la polla al Cristal A este le hago un favor Si me pongo Cristal Bastante grande, de hecho El favor Bueno Muchas gracias, chocas Por la suscripción Bienvenido a mi familia, crack Vale, 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 vale Es que creo que contra los otros El Cristal está bastante bien Contra esta peña Creo que aquí contra estos El Cristal sí que está bien Aunque el Glacial tampoco está bastante Nada mal, tío Pero Es como complicado Lo que tengo claro es que Aquí me voy a meter estos dos Para hacer interés Oh, 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 oh Vale, vale, vale Un C que... Oh Vale, 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 vale Eso es lo que queremos en la vida Vale, vale, vale Dame el Sitarical 2 Dame el Shingital 2 Es que me muero, tío Levanto al Sio Levanto al Sio porque no se ha movido El puto retrasado El Taric ahí es una puta mierda La verdad Tengo que moverlo Pero bueno, le gano, ¿no? O no Creo que sí Tengo que poner al Taric en medio ¿Me he saltado un Rek'Sai? Aquí no hay Rek'Sai Buah, estoy a un puto Rek'Sai, bro Vale, ahora me puedo tocar otra vez Contra el de los Likes O contra este, tío Es que nada Es que con Taric al 2 Quiero el Taric al 2, tío Que le jodan al puto Zephyr, tío Al puto destemaral Contra este hay que levantar a ese puto Yorick Mierda Vale, R de Taric buena Vale, top 2 Top 2 Top 3 seguro Y top 2 quizá top 2 Top 2, ¿verdad? No me jodas, tío ¿Se va a salvar? Se va a salvar, tío Es top 3 aún Vale, ahora voy a ir con el de los Likes, tío Cuanto a los Likes No me interesa tanto el cristal, eh Cuanto al de los Likes No me interesa tanto el cristal, tío Ahora voy a jugar con el de los Likes 100% Y contra este cristal es una puta mierda Contra este voy a preferir el racial, tío Así que aquí vamos a hacer un cambio Contra aquí vamos a hacer un cambio, tío Y quiero levantarle el Yorick o el Lucian El Lucian también estaría bien Pero voy a preferir el Yorick Vale Vamos a rolear ¡Oh! ¡Papa! Vale No, no le he puesto, no sé si lo he puesto bien 50-50 No, no, no le he puesto bien, tío Qué malo soy, tío Qué malo soy, hermano Qué malo soy Pero bueno, R de Tariq, buena Buah, qué buena redención ¡Qué buena redención! Has curado a full al Rek'Sai ¡Batale! Vale, ahora contra este Ah, espérate Que ahora ya no juego contra este Vale, esto es Céfiro Hostia, Singletal 2 Pero no, 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 no es nada Es el Céfiro, tío A tomar por culo Me la ha quitado Aaaaaa Me la juego para el Singletal 2 Vale, contra este tío no quiero No quiero... Contra este tío Es que este item me gusta bastante Porque puede estunear al Lucian Al que vea que Lucian le va a tirar la R Le pego esto y estuneo al Lucian, tío Vale, hay que levantar al amigo Vale Tengo algo por lo que rodea al Singlet Nada Hostia Vamos a tirar la R Tengo estuneado al Lucian Tengo estuneado al Lucian Vamos Reinhard, gracias por la suscripción Muchas, muchas gracias, tío Por apoyar mi contenido Y suscribirte Y ayudarme a que la vida vaya mejor, tío Pues esta es la nueva sentada de Predator, chicos Con Warwick Y aterrando un poquito Dependiéndote En este caso nos hemos adaptado Creo que, lo he dicho Creo que contra los lights Eh... Cristal es bastante mediocre Creo que Glacial puede marcar más la diferencia Así que... Por eso hemos jugado así Y creo que el estunear al Lucian No sé si era necesario Pero creo que puede ayudar bastante Y nada, chicos Muchas, muchas gracias por haber visto la partida Ojalá haya sido vuestra Nada y hayáis aprendido Aunque sea una o dos cositas, tío Cuidarse, cracks